Vamos a buscar a todo el mundo con un vídeo porque sí Bienvenidos señores Llevo mucho tiempo haciéndolo en directo Si nunca he decidido hacerlo Bueno, o enseñarlo en directo What? En vídeo, pero llevo desde Yo creo que incluso desde antes del Legends Festival Teniendo aquí una tier list Vale, de De bueno, mi tier list de Dragon Ball Legends Y la hemos estado actualizando siempre en directo y tal Todo eso, mientras cargaba el teléfono y todo eso Y nunca he hecho un vídeo y la gente me ha dicho Oye, sube vídeos de tier list Porque es verdad que mola ver tu punto de vista sobre el tema Y digo, nadie me lo ha preguntado Pero vamos allá Entonces, disclaimer, disclaimer Disclaimer, lo primero Mi tier list no va de 10 mejores personajes ¿Vale? Como sube todo el mundo A mí me parece una estupidez como una casa Hacer una tier list de un juego Con tantos personajes Y hacer 10 mejores personajes Y meter los pegadores o algo así Entonces, mi tier list Repito Mi tier list Consiste en Top 10 de pegadores Es que lo tengo aquí Pero no lo voy a enseñar Top 10 Pegadores ¿Vale? Y lo que tengo en cuenta como un pegador es El daño que hace Y lo que ayuda su kit A la ofensiva Nada más A la ofensiva Es decir Buffos de daño Daño general Que si tiene Blast Armor La recuperación de ki El drop de cartas Todo eso Anticover Todo eso ayuda a la ofensiva ¿Ok? Tengo una pequeña tier list ¿Vale? Que esos personajes Podrían entrar en daño Pero pues No les encuentro El lugar absoluto Porque creo que los La otra parte que tienen Merece la pena Y es Personaje que Pega Pero también defiende ¿Vale? Personajes que Aguantan Pero también tienen su buffo de daño Tienen ese kit Que ayuda al daño Pero tienen un kit De reducción de defensa O que quitan ki O que se recuperan vida Al recibir daño Etcétera, etcétera Que les hace personajes que Atacan Pero es que defienden también Luego tengo otra categoría En la que son personajes Redondos Es decir Personajes que Pueden llegar a hacer daño Aunque no sea su objetivo principal Pueden hacer support O también pueden defender ¿Vale? Son kits redondos Que tienen un porcentaje de Yo que se Daño infligido por los aliados Recuperación de ki O que cuando salen stand by Recuperas carta y ki Al entrar con tu siguiente personaje O que reducen counts de los aliados Recuperan vida de los aliados O que cuando reciben daño Reducen ki del enemigo Cositas así Luego tengo Mi tier list de personajes que defienden Su rol es Defender Ya sabéis Reducción de daño Defensa Recuperar Pues yo que si Ya sabéis Ya os he explicado Y luego tengo mi top De support Personajes cuyo Main focus Es hacer support Ahí también Tengo en cuenta un poquito Que también hace el personaje De que puede hacer daño o no A la hora de meterle En mi tier list de support Pero Principalmente Que su rol sea el support Y como hace que el equipo brille Os estáis quedando con toda esta info ¿No? Espero que os quedéis con toda esta info Porque entonces no vais a entender Lo que os enseñaré al final ¿Vale? Y luego tengo otra pequeña tier list En la que son Support Pero también defienden Support y defensa ¿Vale? Ahí están Los personajes que si Su main focus es Hacer support al equipo Pero es que aguantan Aguantan like a bichos Pero para no estar 80 años Eh Enseñándoos todos los personajes Y diciéndoos las Eh Razones por las que están En X o Y sitio Os voy a comentar Solamente Mi top 10 personajes De daño Personajes Pegadores Que esos personajes Pegadores Pueden tener también Eh Porcentaje de reducción De daño Que pueden eso Eh Recuperar Salud Al recibir daño Que se pongan neutros Y aguanten más O que tengan Altos stats de defensa Y también aguanten Pero que son personajes Que tu objetivo es Que sean los pegadores Que si tú por ejemplo Ahora que Justo ayer vino Ultra Gohan Super Saiyan 2 Bueno pues si tú Llevas a Gohan Querrás Sabes No llevas a Gohan De support No llevas a Gohan Para aguantar Tú llevas a Gohan Para pegar Y para aguantar Pues llevas a Bra O llevas a Pan O Yo que sé ¿Vale? Esa es la idea Entonces Son personajes A los que sueles pensar Como con estos tíos Voy a pegar Más o menos ¿Vale? Sin más dilación Entonces os voy a enseñar Por primera vez Lo que yo creo Después de estar jugando Eh Le he dado cañuz La verdad El pvp No lo toqué Desde ayer a mediodía Y mira Todavía sigo en godly Cayendo poco a poco Pero vamos Que hoy le voy a dar Con este equipo Así que Fino Pero os quería enseñar Mi top 10 personajes Que han Solo Hacen Daño 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 Top 10 Os vais a reír Os vais a reír Una jartada ¿Vale? No os preocupéis Que todo esto se va a explicar Que todo esto se va a explicar Como os he dicho Yo tengo mi tier list De pegadores Mi tier list Que hay personajes Que pegan y defienden Y personajes redondos Personajes que no vais a ver Aquí en este tier De pegadores Están en otros lados Spoiler En personajes que pegan Y defienden A este tío No le tengo en el tier De pegadores Porque lo que sobre todo Es que si puede Hacer bastante Mucho daño Y su ulti Ya ni te explico Pero este tío Está más coronado Como el personaje Que más defiende Del juego ahora mismo Hasta ayer Con la llegada del gohan Este tío Le tengo también En pega y defiende Porque pega Laica demonio Cuando muere algún aliado Pasa tiempo Bueno sobre todo Cuando queda el último Que no tiene sentido En lo que sigue pegando Pero es que sobre todo Es que aguanta Y cuando rellenas el gauch Que el ki del enemigo Baja a cero Entonces tiene que hacer cositas O se queda parado Y también tengo a este tío En el tier de Pega y defiende Porque si Pega y puede llegar A pegar muchísimo Pero y lo que aguanta Es me sorprende Este tío Que literalmente Es el único morado viable Bueno salvo Goku Y Freezer también Pero el que es puramente morado Es el mejor morado Del juego Entonces Quitando esos tres personajes Que estarían altos En un tier y tal Pero quiero separar Los roles de los personajes Porque creo que no podemos Infravalorar Lo bueno que es Kid Goku Solamente por su daño Yo lo tengo todo Separado por En renglones Y personajes que hacen Solo daño Vegeta para mi gusto Top 10 ¿Por qué? Por su gauch Este Vegeta tiene Muchísimos problemas Tiene muchísimos problemas Tiene el problema De la recuperación de ki El problema del drop de cartas El problema de que el gauch Siempre empieza desde cero Y su defensa Yo creo que esos cuatro Errores son los más tochos Del personaje Si el gauch Se acumulara Salvo cuando lo rellenes Este personaje Mejoraría mucho Si Al rellenar el gauch Te diese tres cartas Máximo Si tienes Una o menos O algo así No sé cómo ellos Hacen el parafraseo De la pasiva Pero me entendéis Cuando rellenes al gauch Que te den mano de cartas Y que tenga Como tiene el Gohan Un 40% de recuperación de ki Al inicio de la pelea Este personaje sería ya Muchísimo mejor La defensa Mira da igual Que sea de papel Pero que pegue como un cañón Y a eso no llega Vegeta Por eso está en mi top 10 Podéis reemplazar si queréis A este tío Por cualquiera de los otros Tres mencionados Porque verdad que llegan a ser Mucho mejor que él Pero aquí estoy pensando Solamente el daño Y Vegeta Consiguiendo su gauch Haciendo un poco de cabeza A cómo utiliza las cartas Guardándole alguna Verde que le dé carta Utilizando algún blast Haciendo drops Es decir Utilizando gameplay Tocho De nivel De saber jugar Y de todo Con este personaje Consigues bajar equipos No enteros Porque verdad que le falta Y en cuanto recibe una carta A Chao Pescao Pero este tío Con un Zenkai Bench O incluso a veces ni uno Depende de como lo tengas de estrellas Yo lo tengo a 7 Lo he llevado con Ningún O algún Zenkai Bench Y tal He tenido partidas En las que le he conseguido Exprimir muchísimo Y he conseguido Un equipo de full vida A los tres A dejarles un poquito Temblanding De consiguiendo Lo de recuperar El Vanish con el Gauch Lo de la main No hagáis Ni No conviene hacerle Ni azul Ni ulti con este personaje Pero de meras cartas Y del anti-cover Que se consigue con el Gauch Este tío llega a pegar Bastante Bastante Y por eso lo tengo en el top 10 Si queréis reemplazarle Por lo que os he dicho antes Sin problema ninguno Pero Me ha llegado a gustar Y ojalá Lo hubiesen cambiado Esas cuatro cosas Que para mi caen Porque este personaje Sería muchísimo Muchísimo más potente 9 Mis queridos Estos tíos Cayeron Increíble del meta De seguir estando fuertes Porque les he tenido alto Muchísimo tiempo En la tier list Que Bueno ahora os enseñaré Pero La hacía en los directos Le he tenido siempre alto Hasta la llegada Del ultra ultra instinto Que estos tíos Murieron Pero no solamente ellos Sino todos los morados Del juego Salvo Jiren Que le llega a aguantar un poco Pero fuera de eso Donde se utiliza Estos tíos Es Normalmente En Loe Full Zenkai Bench Y todo eso Pero aún así Me los he llegado a encontrar A altas estrellas Ya que han vuelto Incluso a 14 En algún caso Y todo eso Y en top 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 Alto de PvP Estos tíos Me han llegado A tocar muchísimo Las narices Goku Incluso llega A no tocar muchísimo Las narices Pero Freezer Dios A rabiar Aún así Es verdad Que han caído Muchísimo Y a estos personajes Hasta Prácticamente El Legends Festival Incluso Con el inicio De la llegada De Legends Festival Para mí Se guían Más altos Top 5 A lo mejor Top 6 Antes de la llegada De Legends Festival Si Incluso Top 4 Top 5 Pero verdad Que con Ultra Instinto Caeró muchísimo Ya sabes Cómo funcionan Estos personajes La verde de Goku Está muy bien Con las cartas El cambio A Freezer Tochísimo Cuando se van Recuperando el Vanish Freezer Con el Blast Armor Que cuando cambias Tú de personaje Y él lo tienes Como rival A Freezer Se da al azul El cambio La recuperación Está muy bien El Blast Armor En la verde Las azules Están muy potentes El Anti-Rising Que eso ha sido Bastante Bastante Rotuesco Desde el aniversario Hasta prácticamente Ahora Porque ya hay Bueno Hay muchas historias Pero cuando salen Estos tíos rompieron Y lo han estado rompiendo Hasta la llegada De Ultra Ultra Instinto Como él y todos los morados Pero para mí Siguen siendo un personaje Que hay que tener cuidado Cuando lo tiene Es verdad que ya no es La amenaza que era antes Pero Hay que tener muchísimo cuidado Con estos tíos Así que para mí Está en el top 9 De Daño Recordar Esto es solo daño En cuanto a daño Estos En cuanto a daño Estos no se quedan atrás Pero Para mi gusto Tardan demasiado Ahora Si tienes suerte Con las cartas verdes Puedes rushear eso Y que estos tíos Prácticamente te ganan las partidas Son de los que se dice Los peores del Legends Festival 2023 Para mí es verdad Incluso De personaje Legends Festival Es el más bajo que tengo Pero es que estos personajes Si Comienzan algo flojos Pueden recibir mucho daño No tienen esas reducciones de daño Como por ejemplo Tienen Vege Trunks Que pueden parar un combo De matar al personaje Aunque con las bestialidades Que hay ahora Te pueden hacer one shot Antes de activar esa pasiva Pero estos tíos Les das dos o tres combos Un par de cambios Y un par de verdes Y son imparables Literalmente son imparables Tocan muchísimo las pelotas Y son de los Que creo que Del top Salvo Gogeta Después del Revival Son el personaje Que más llegan a dropear cartas Más Toca pelota son Y más combos de 99 Te pueden llegar a hacer Es un personaje Con ya sabéis Blast armor en el strike Eso viene siempre bien Un cambio que Que ayuda Como bueno Normalmente los cambios Son los que son Pero bueno Que siempre Es verdad que Te quedas corto de cartas Que no sé Que necesitas vida Todos esos cambios Te van ayudando en la partida Muy tocho el Gauch Que cada vez Se va recargando más rápido Con cada cambio Que voy a ir haciendo De que prácticamente Es que Es que haces combos de 99 Entre eso El blast El daño que se van acumulando Las verdes Están potentísimas Puedes llegar a hacer Hasta 3 verdes Bueno 3 A partir de la tercera Ya es la pasiva que es Pero la primera La primera verde Que tiene cada uno De literalmente Mano de cartas Ki y anti cover Esa verde Esa verde Tío Esa verde es increíble Y llegan a hacer Muchísimo daño Es eso Le das un par de combos Un par de cambios Una verde a cada uno Y son imparables Siguen siendo imparables Pero Dependientes de estrellas Pertenecen a Unirep Entonces es un equipazo El que tienen Si no lo puedes llevar En Saiyan de Blast Que Pones ahora mismo A Super Saiyan 2 Gohan Ultra De líder Pones al Ultra Instinto A estos tíos Y un Unirep Que les chete Y vete al Proud Battle Que Esa la gana Luego te rindes Y sigues tirando Para arriba No sé que estés En Top Pero sí A mí me gustan Estos personajes Pero es verdad Que con el resto De monstruos Que hay Para mí Se quedan en el puesto 8 Paco Bueno Paco Revival Agobeta Este personaje Lo que ha hecho Por el juego Madre mía Lo que ha hecho Por el juego Y no nos pensábamos En septiembre Creo que fue Cuando vino Septiembre Sí Septiembre Octubre Yo creo que fue Septiembre Cuando vino Que iba a aportar Tanto al juego Es el mejor Revival Sin duda Para mí Yo que he tenido También la suerte De tener al Ultra Instinto Revival a 14 Los tengo Ahí Ahí A la par Lo que hace Que este tío Este por encima En tal caso Del Ultra Instinto Revival Es el support Que da con su Gauch Un Paco Que Pre-Revival Funciona Una verde Que le recarga Le quita cartas Al enemigo Muy bien Sobre todo El que quite Dos cartas Creo que dan dos cartas Al enemigo Eso ayuda muchísimo Le puedes parar Le puedes Que él a lo mejor Se plantece Hacer la ofensiva Le metes una verde Que encima te cae carta Y puede ser otra verde Y le puedes quitar la mano En dos cartas Paco está muy bien El support que pega El Gauch Que tienes Muy bueno Y una vez tienes El Revival Se desata la bestia Gogeta es potentísimo Su azul Es antimeta Por así decirlo Porque tiene un azul De lejos Pero no es de aquí Así que Super 17 No puede absorber eso Es un golpe de aire Quita muchisquita Tiene Blast Armour Un coste de cartas De que he llegado a tener Combos con 100 de ki Y Strikes a 9 de ki Y Blast a 11 de ki Una main que le da Otra azul La verde que le da Anticover Ki Es increíble Es imparable Y creo que nunca me he enfrentado A un Paco a 14 Creo Pero si me lo enfrentara Es 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 un Revival Señores Sin duda Es el mejor Revival del juego Para mi A la par O seguido De el Ultra Instinto Revival Por supuesto Hablando de los dos personajes Estando a 14 estrellas Cada vez que me encuentro A un Paco Hay que tener cuidado Porque encima Paco también Tiene el azul de lejos Que eso si es ki Pero es que las azules De lejos A la que no haces Un buen timing O no lo ves venir O tal Te lo comes con papas Y encima verde Que ahora no hay morados Así que A día de 1 de marzo De 2024 Sigue siendo para mi De verdad Increíble Top 7 para mi Sexto puesto El que yo creo Que es el Zenka y el F Más tocho que han sacado A la par de Jiren Yo creo Pero lo que han hecho Con este goleta No tiene sentido Es verdad que Tiene de los mejores Equipamientos del juego El unique equipment Que le hicieron a él Sentido alguno Personaje anti-revival Que se da ahora Un 50% De daño general Inflingido Te da las dragobolas Blast armor Azul de lejos La primera que haces Te da otra Ahora Tiene doble ulti Un daño Tremendo Y es verdad que es gracioso Porque es un personaje De tipo defensa Pero no se caracteriza Por la defensa Y por eso le tengo aquí En el tier de daño Porque el daño que hace Es tremendo Tremendo Y en cuanto pegas Una carta a un revival Sabes que puedes Dropear tranquilo El combo Y vas a continuarlo Porque nadie tolera Que este tío Se pueda enfrentar A un revival Y que estés haciendo Combo con el gogueta O sea Infunde un miedo El gogueta Infunde un miedo Porque al tener La azul de lejos Es que no sabes Con qué te la va a liar Tú estás con un revival Campeándole Y no le ves venir Es azul Y es que puede Que te lo tire A los azules Ni hablar Este tío Es increíble Con la main Se pone neutro La verde le da Quita los buffos Al enemigo Le da el anti-cover Con su blast armor El daño que tiene Los equipos En los que entra Los equipamientos A los que tiene acceso Después de la celebración De GT Con todo Este tío Es increíble Muy contento Con el gogueta Muy 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 contento Con el Zenka Que le han metido Y Ahora porque Justo ayer llegó Gohan Pero es que de verdad Señores Que esto es un Personajazo Personajazo Y para mí Como pegador Sigue siendo Totalmente increíble Así que señores Gogeta Super Saiyan 4 LF LR iba a decir Puesto 6 Y aquí empiezan Los tilteos Aquí empiezan Los tilteos Sobre todo Con este personaje Aquí muchos No vais a estar De acuerdo conmigo Lo sé Y lo entiendo Lo sé Y lo entiendo Que pongáis Este personaje Por encima Del siguiente Que viene Pero Aquí está Gohan Bestia Personajazo Sigue siendo Un personajazo Pero ha caído Y por eso Yo le tengo En el puesto Número 5 ¿Vale? En el late game Ya me entendéis Este tío de aquí El bestia Es un bichazo Es un bichazo Que no tiene sentido Alguno Es un bichazo Que spamea Verdes, azules Se recupera El banish Sin parar Tiene muchísimo Daño Sus azules Prácticamente Casi siguen Haciendo One shots Cuando lo transformas Con el gauch Completo Quitando El banish O sea De verdad Este tío Al transformarse Es increíble Pero tiene una pega Y es el early game Es decir Cuando estás con Ultimate Gohan Ultimate Gohan Se puede Seguir defendiendo Es decir Antes de transformarse Sigue aguantando Sigue haciendo daño Se sigue recuperando Banish Con la azul La verde Tiene el blast armor Está bien Está bien Está bien Para mí Ser el quinto mejor personaje del juego Que con los bichos que hay por delante Que sabéis los que voy a decir Es normal que se haya quedado en quinto puesto Porque Él se convierte en A lo mejor Top 3 Top Sí Top 3 Top 4 del juego Post transformación Y eso es lo que le hace que se vaya atrás Porque para mí El personaje No da la talla Antes de su transformación Muchísima gente lo que hace con el Gohan Es estar con los otros dos personajes Y no sacar al Gohan apenas Hasta que lo puedas transformar Con el couch completo Pero Te agarran fuerte Y tú no puedes cambiar Te hacen combo to show Y tú con el Ultimate Gohan No te hacen azul No puedes hacer nada De reducir counts y tal Lo haces mal Está fuera Está fuera Gohan Está fuera Es que está fuera Y ahí es donde yo creo que cae El Ultimate Gohan Normal Salida del Tier Boost Es un LF ¿Qué números tienes en cuenta de defensa? No llega a 170 Y le tengo a dos rojas Es normal No pasa nada Que su forma Ultimate Gohan Se quede un poquito atrás El monstruo es este El monstruo es el bestia Pero Hay peleas en las que no llegas a transformarlo Es que hay bestialidades por ahí Que no te dan lugar a Aún así Sigue siendo de verdad Quinto mejor personaje del juego Este tío No tiene sentido Y hay que decirlo No tiene sentido Sobre todo el bestia Ese spameo de verdes Ese spameo de azules Ese daño Todo La main que tiene ya como bestia Que se da otra azul Con la recuperación del banish Con la azul Con la verde Recuperación de vida De ki De todo Que te da azul Las dos primeras creo que te daban azul Y tal No tiene sentido el bestia Si catalogáramos solamente el bestia De verdad que este tío subiría Pero lo catalogo como personaje completo ¿Por qué? Porque no empiezas con el bestia Entonces Lo tengo como quinto mejor personaje del juego Por su versión ultimate Y que hay que esperar a Sacar la bestia Nunca mejor dicho Hay que esperar a transformarlo Para exprimirle el potencial ofensivo que tiene Como ultimate gohan Puedes Funcionar con él Puedes llegar a hacer una buena pelea con ultimate gohan Y que ni te toquen Y sacarte el pito con él Pero Ahí es donde cae un poquito Así que se queda en quinto puesto Top 4 Top 4 señores Y es el primer ultra Del que estamos hablando Muchos Pondréis al bestia Por encima de este Goku Básicamente porque habréis visto Por internet Muchas veces Como gohan Hace one shots A este tío Y es verdad Se pueden hacer one shots Con el bestia A este tío Pero Hay una cosa Y es que lo tocho De este tío Voy a quitar la pantallica Lo tocho de este tío Es el early game Si el bestia Se caracteriza por Dominar la partida En los últimos momentos De la partida Este tío domina el principio Básicamente porque Porque no le puedes hacer cover Como este tío Te toca un personaje Que no es rojo O sea defensivo O tenga revival O zombie Porque no lo tiene tal Este tío puede Quitarte un personaje A los 5 10 counts de pelea Y ni 10 Y ni 10 Lo de este Goku No tiene sentido Es verdad Que yo Lo he experimentado A una y tres rojas Este tío Hace partidas solo Es que Que hay que decir De este Goku Tiene el gaucho de esquive Tiene el counter De cartas de strike Incluidas Las azules del bestia 3 veces Si las haces bien Y las guardas El bestia O las hace fuera de como Las azules Que se ven de venir O este tío Se las para Tiene un blast Increíble Tiene Verde Anti cover Vida Si le hacen Ulti Quita el banish 40% menos O 50 menos De daño Que no se que Se mete defensa De todo De todo Lo único que le falta A este tío Es eso Un zombie Un tal Que son cosas defensivas Que no puedes poner Un ultra instinto Nunca veréis Un ultra instinto En legends Defensivo Por el mero hecho De que esquiva O sea Si encima esquivas Y cuando te consigo pegar Después de gastarte Los esquives El banish Y todo Me aguantas un combo Apaga y vámonos Entonces nunca veréis Un ultra instinto Defender tocho Y aún así Este tío Consigue defender Por las reducciones Que tiene Contra cartas tochas Incluida rising Rising Ulti Y todo eso Si le hacen azul Es verdad que puede recibir daño Si le haces cartas normales De blast Con un personaje Como super 17 Este tío Puede caer muy fácil Por el color que tiene Y estamos hablando De que del top 5 personajes Dos son rojos Spoiler Pero fuera de eso Este ultra instinto No tiene sentido alguno Este tío Ha enterrado El color morado En el juego Ha conseguido Que ningún morado se vea A salvo en ocasiones Jiren Y como te encuentras Un Jiren Consigue estirarlo bien Con este Goku Entra en equipos Asquerosos Son Family Saiyan Godki Representantes De universo Torneo del poder Pues si se sigue utilizando eso Tiene buenas categorías Tiene un pedazo de kit Tiene muchísimo daño Que si le esquive Que si las Lo tiene todo Lo tiene todo Y por eso Lo pongo por encima Del Gohan Bestia Porque Gohan Bestia Su momento más flojo Es al principio Y el momento más fuerte De este tío Es al principio Porque si Cuando queda solo Se vuelve a recargarlo De que no lo vuelvan a hacer cover Pero literalmente Yo que he jugado muchísimo Con este Goku Eso me ha pasado Tres, cuatro veces He conseguido hacer daño preocupante A algún Gohan despistado Ya que lo tengo alto De estrellas Y todo eso Es muy peligroso Es verdad que se llevan Varios rojos En el caso de Hybrids Se llevan dos rojos Y este tío Llega a ser un poquillo inútil Ahora No te duermas en él Porque si pierdes Creo que era O perder un aliado O por counts Estoy tirando de memoria Con todos estos personajes hoy Su ulti Es neutra Y he llegado a quitar Un 70% A un bestia De una ulti Cuando me quedaba El Goku y otro O este solo O sea Muchísimo cuidado Con este Goku Y por eso Le tengo en top 4 Cuidado Top 4 de personajes Y estamos hablando De monstruos como este Pero monstruos Ahora entiendo Que por unas o por otras Vosotros tengáis más experiencia Con el bestia O no O a lo mejor No sepáis leer a uno Y al otro si Etcétera Entiendo que pongáis al bestia Por encima de este Goku Yo por mi experiencia Este tío De verdad Hace muchísimo más daño A los equipos en general Que no sean a lo mejor Pues eso Doble rojo de Hybrids O que esté un super 17 Que de super 17 Ya hablaremos Pero este tío Llega a hacer Muchísimo daño A equipos enteros He comenzado partidas En las que he acertado Un combo O sea He acertado un blast A Goku Bardock Y les he quitado El indestructible A 7 counts Del inicio de pelea Ya pierdes Prácticamente un personaje Y tengo El gaucho de esquive Que si Recuperas En el indestructible Puedes seguir jugando Con personajes Aciértame una carta Aciértame una carta A no ser que hagas azul De lejos Que yo tendré el esquive O si no Puedo cambiar de personajes Que por eso llevo 3 Este tío destroza Muchísimo en el juego Ningún morado Se puede acercar a él Ningún morado Los únicos Que lo aguantan A este tío Suelen ser Los personajes Que tienen Buffos por defender A.K.A Me entendéis por buffos Goku Kid GT Recuperación de vida Reducción de daño Etcétera O personajes rojos Pan Bestia Super 17 El resto Son muy tocados Por este tío Muy tocados Básicamente así Vinieron En el peor banner De la historia de Legends Bueno De la historia reciente Pero lo que es Este personaje Pues lo que puede ser Sentido Carece de ello Este personaje Tiene anti-cover Por cada dos cartas Que aciertan Tiene una verde de área Que te da anti-cover Drop de cartas Cuando tiene el gauch completo No se le pueden destrozar Las cartas Y o reducir el ki Ya no me acuerdo Estoy tirando de memoria Con todo esto Cuando tiene el gauch completo Y cambian De Goku a Bardo Con de Bardo A Goku A Goku Por primera vez Se dan un azul Un azul que es Nativamente anti-zombie Todo eso Tiene una mecánica nueva Que es el anti-indestructible No Anti-indestructible Estamos tontos Tiene el indestructible Que es un revival Pero para mi parecer Es muchísimo mejor Que un revival Porque no es que para el combo Entonces hay que saber Jugar contra él Y saber jugar Con él Tiene el blast armor Es que de verdad Este personaje es asqueroso Lo más asqueroso Que tiene Sobre todo Sus verdes Sus verdes de área Que le dan anti-cover El drop de cartas Y que cada dos cartas Se dan el anti-cover Así que este personaje Destroza Un daño Descomunal Supuestamente El Goku Es la versión Defensiva De estos dos Y sigue pegándote Unos críticos Sigue pegándote Un daño Que no tiene sentido Alguno Aguantan Pegan Hacen de todo O sea Estos tíos son Super redondos Sobre todo Centrados en daño Y por eso Les tengo en mi top 10 De pegadores Y no les tengo en Pega y defiende Porque es verdad Que pueden llegar A recibir daño Si no tienes el color Correcto En la situación ¿Me entendéis? Pero estos tíos Hacen demasiado Te hartas muchísimo De sus verdes Dropean muchísimas verdes Te hartas de ellos Muy rápidamente Yo he llegado a hacer Ragequid Contra un Goku Bardock Que me lleva metiendo 5 verdes Y lleva toda la partida En anti-cover Así que por eso Se merecen el top 3 Top 3 señores Un personaje que tiene Verdes de área Anti-cover Por respirar Azules Anti-zombie Por naturaleza Todo Están tochísimos Y están top 3 del juego O sea Pero sí Goku Bardock Sin duda Top 3 El segundo en el podio El Bichardo Como ha metido Legends Un super 17 Pero así Tras Al top meta Con este tío Y además Siguiendo la mecánica Tan nociva Que han traído Con los últimos personajes Salvo Vegetta Y es Meto al personaje Tiene 5 counts De anti-cover Un personaje que cada vez Que te hace combo Y tú cambias Se da un blast Cada vez que rellena al gauch Otros 5 counts de blast Combo Daño Tiene una verde Que absorbe cualquier cosa De ki Que sea ki No sean ni piedras Ni aire Ni nada Y le pone neutro Te quita Banis Te quita ki Bueno no sé si te quitaba el Banis Pero vamos Te quita la vida Te quita la vida Este tío es increíble Si haces un cover de Strike El primer cover te da una ulti Lo tiene todo Lo tiene todo Este personaje Hasta ayer Ha sido el mejor Personaje del juego Sin duda alguna Entrando en equipos Mega Pero mega metas Androides GT con la ultima celebración Incluso he visto La vuelta de Powerful Opponent He vuelto a ver equipos Powerful Opponent Por este Super 17 Este tío es increíble De verdad Es increíble Puede con todo Le tengo por encima De Goku Bardock Por el hecho De que es muy 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 opresivo No tiene verde de área Pero es que es muy opresivo Es que no puedes O sea Te hace daño Se dropea cartas Se buffa durante Creo que eran 40 accounts Al rellenar el gauch Que cada vez que le metes Tienes anti-cover Te da una carta Y rellenas el gauch Es que Estamos hablando tío Y carta Y carta Normalmente lo que he visto De la gente jugando Al Super 17 Es spameo de cartas Porque seguramente O te mata el personaje O cambias Y le das más cartas Para que se vuelva a rellenar el gauch Y tenga más blast Tenga anti-cover Y más daño Es el personaje más opresivo Que he visto en bastante tiempo Más que cualquiera De los de Legends Festival Más que el inicio De las peleas Del Ultra Ultra Instincto Más que incluso El anti-cover De Goku Bardock Este tío se ha puesto Por encima de eso No sé ni cómo Hemos tenido en Legends Un Super 17 Reinando el juego Hasta ayer Pero Lo de este personaje No tiene sentido alguno Cada vez que te enfrentas A un Super 17 Es un dolor en el culo Es una almorrada Mal sacada Y sigue siendo increíble Número 2 Del juego Y señores Sin duda alguna Salió ayer El rey indiscutible De Dragon Ball Legends Rey indiscutible Este tío En el caso De media hora Me ha llevado De top 1050 Al top 500 Sin perder peleas Este personaje Lo tiene absolutamente Todo Absolutamente todo No hay personaje Que pueda con él Salvo él mismo No hay personaje No hay personaje Que pueda con él Lo único que no tiene Lo único que no tiene Es un Revival Barra Indestructible Porque tiene zombie No Quito parado Ahí Y Blast Armor Creo que le falta Que la tendrá En algún lado Tiene Tiene anti Blast Armor Tiene verde De aria Tiene El Tiene Bueno El anti cover De entrada También Tiene un Gaucho de cover De cartas De melee Que lo va recargando Con cartas Tiene Azul de counter Como el Nameku Tiene Dañísimo Llega a aguantar Lo de este personaje No tiene sentido Alguno Ha llegado A reinar Legends Estando por encima De 17 Por el hecho de Ya me he enfrentado Super 17 Y si con este tío Lo aguantas Porque tiene defensa Suficiente para aguantar 17 Te hace Una carta de strike Chao el combo Chao el combo Y a 17 Eso es lo que más le duele Pero que encima Si tienes ese gaucho Y le haces El Bueno El counter De una carta de melee Y tienes un azul Puedes meterla azul Te esquivan Te van a hacer un strike Hacerla azul Counter Tiene doble ulti Verde de aria Anti cover Que le falta a este personaje Que le falta Este tío es el absoluto Rey del juego Es el absoluto rey A 1 De marzo De 2024 Que es la primera vez Que subiré este vídeo Si os gusta este tipo de vídeos Subiré más Por supuesto Pero sin duda alguna Este tío Que encima el azul Es de lejos Así que Bueno Lo que era Antes el bichazo De Yanemba Ha caído por estas mecánicas Si te hacen un azul De lejos Da igual Metes tu un azul Y haces el counter Tiene todo Es que lo tiene todo Es que no le falta nada Así que si señores Aquí tenéis Mi tier de pegadores Pegador 1 Pegador 2 Y es la lista Que os he enseñado Por supuesto Tengo aquí La lista de Pegar y defender Que por supuesto El primero es Goku Kid Que Goku Kid Fuera coñas Entra al nivel de Por aquí Llega a estar por aquí Incluso Espérate Vale O sea Le podría meter Si hiciésemos las tierlis Como las hacen otros De A de top alante En un top 10 Goku Kid Estaría a lo mejor En quinto o sexto puesto Goku Kid Es increíble Y los Zenkais Pedazo de Zenkais Porque además Trunks ha envejecido Mucho mejor Que el Ultra Instinto Omen morado De Trunks y Jiren Que son bichazos Jiren siendo el único morado Que persiste Como os he dicho Y Trunks Ayer estuve jugando Con Hybrids Y este tío Es increíble Personajes redondos Tengo aquí a 16 Porque lo merece Este 16 Es increíble 17 Sigue siendo el maldito MVP Más de un año después Ya no defiende Ya no pega tanto Es verdad que no lo hace Pero sigue haciendo tanto Por el equipo Sigue teniendo el doble esquive El drop de cartas El anti-cover Con el gauch completo La verde que reduce Los counts De tus aliados Las cartas De lejos La verde que te da Cada azul Todo Todo Está muy bien La ulti Neutro Cuando te quedan dos o menos Creo que era Este 17 Merece que esté En personajes redondos Y Bra Que se está llevando Como support Que encima tiene El quitar ki Con las primeras cartas Que te hacen Llega a hacer daño Encima tiene piedras Tiene piedras de Blas Señores Cosa que a este tío Le molesta Eso me ha ayudado A hacer un montonazo De combos Así que Bra se merece de ahí Y para que veáis Así un poquito Como bonus track En mi top De personajes defensivos Tengo a Gotenks Primero A este Gohan Pegado segundo Que he pegado a ellos Rikumi Guldo Que tiene muchísima reducción Seguidos de Jiren Jiren ha caído por el color Principalmente Pero me encantaría Volver a jugar con él En mi top support Están Magenta Y la ¿Cómo se llama esta mujer tío? Kiawei Kiawei Y Kiawei Seguidos de El Goku Torneo Y el Gohan Gafas Y en support y defensa Personajes que supportean Aguantan y tocan Las pelotas Básicamente Pan la primera Seguida de Paco Porque Gogeta Está como pegador Seguida de esta Bulma Que es un pedazo De Zenkai Lo que han hecho De lo mejor De la celebración De Dragon Ball Que tuvimos Seguido de este 17 Que encima con la llegada De Super 17 Ha subido muchísimo en el uso Y luego un Zamasu Que ya prácticamente No hace nada Pero bueno Tiene una mención especial Por lo potente Que ha llegado a ser Os repito que todo esto Es mi opinión Todo esto es Mi experiencia personal Y me encantaría Leer con criterio Vuestras alternativas Seguramente cambies Muchos puestos A los que yo los cambio A los que yo tengo Y todo eso Pero me gustaría Además que me dijeseis Por qué pensáis Una cosa u otra No quiero el comentario De niño rata De jajaja Poner bestia De puesto 5 Menudo inculto Man Es para darte Tremendo Bocardo Me gustaría leeros Con vuestro criterio Y vuestra experiencia Personal De bueno ¿Cuál es vuestro Top 10 De pegadores O a lo mejor En redondo Pega defiende O meter Y cambiar de tier Cositas que yo he hecho Yo es eso Ahora mismo Todo esto lo estoy contando Bajo la experiencia De que ayer llegó El Gohan Super Saiyan 2 Y pues mira Sigo en Godly Ayer me quedé En el puesto 500 Y fue una absurda barbaridad Con este equipo Todavía no he jugado con este Pero me enfrenté Muchísimo a SonFamily Y fue el equipo Que más 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 problemas Me dio Así que nada señores Decidme lo que pensáis Vosotros de esta tier list Y si queréis más en el futuro A dar un buen like Nos vemos Más 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 Más